Ya sé que tienes miedo a enamorarte, que no te inspiro mucha confianza, que no te gusta mucho mi pasado y que la cosa no la ves muy clara. Ya sé que tienes miedo a enamorarte y que mi amor no te hace mucha gracia, ya veo que no estás muy convencida, quizás no soy el hombre que soñaba. No me pidas que te diga lo que siento, porque ahora mismo no sabría que decirte, yo solo puedo asegurarte que te quiero y que de noche sin tu amor me pongo triste. No me pidas que te diga una mentira, cuando se trata del amor yo nunca miento, yo solo miento cuando algo no interesa, pero tu amor si me interesa y no te miento. Yo sé que no has tenido mucha suerte, que no te fue muy bien con tus amantes, que te han dejado un mal sabor de boca y que ahora ya no te fías de nadie. Ya sé que es muy difícil que me crean, que lo quería decirte ya lo sabes, lo que te digo me sale del alma, te juro que te quiero más que a nadie. No me pidas que te diga lo que siento, porque ahora mismo no sabría que decirte, yo solo puedo asegurarte que te quiero y que de noche sin tu amor me pongo triste. No me pidas que te diga una mentira, cuando se trata del amor yo nunca miento, yo solo miento cuando algo no interesa, pero tu amor si me interesa y no te miento. Yo sé que tienes miedo a enamorarte y que mi amor no te hace mucha gracia, ya veo que no estás muy convencida, quizás no soy el hombre que soñaba. No me pidas que te diga lo que siento, porque ahora mismo no sabría que decirte, yo solo puedo asegurarte que te quiero y que de noche sin tu amor me pongo triste. No me pidas que te diga una mentira, cuando se trata del amor yo nunca miento, yo solo miento cuando algo no interesa, pero tu amor si me interesa y no te miento. No me pidas que te diga lo que siento, porque ahora mismo no sabría que decirte, yo solo puedo asegurarte que te quiero y que de noche sin tu amor me pongo triste. No me pidas que te diga una mentira, cuando se trata del amor yo nunca miento, yo solo miento cuando algo no interesa, pero tu amor si me interesa y no te miento. Si quieres ir a mi amor. Si выйg hani mi amor... Gracias.